Oye tú, ven junto a mí, yo te enseñaré a bailar Oye tú, ven junto a mí, tú sabrás lo que gozás Que tengo, que traigo desde mi pueblo Sabores que no conoces, que tengo, que traigo desde mi pueblo Colores que no olvidarás Que tengo, que traigo desde mi pueblo Colores que no conoces, que tengo, que traigo desde mi pueblo Sabores que te gustarán En mi tierra, en mi tierra, yo te traigo, yo te traigo mis colores, mis sabores, todo eso te traigo En mi tierra, en mi tierra, yo te traigo, yo te traigo mis colores, mis sabores, todo eso te traigo yo Oye tú, ven acá junto a mí, yo te pregunto a hablar Oye tú, ven acá junto a mí, tú sabrás lo que gozaré Que tengo, que traigo desde mi pueblo Colores que no conoces, que tengo, que traigo desde mi pueblo Sabores que te gustarán, que siento que tanto desde mi pueblo Colores que no conoces, que tengo, que traigo desde mi pueblo Sabores que no olvidarán De mi tierra, de mi tierra, yo te traigo, yo te traigo Mil colores, mil sabores y todo eso te traigo De mi chera, de mi chera, yo te traigo, yo te traigo Mil colores, mil sabores, y todo esto lo traigo yo De mi chera, de mi chera, yo te traigo, yo te traigo Mil colores, mil sabores, y todo esto lo traigo De mi chera, de mi chera, yo te traigo, yo te traigo Mil colores, mil sabores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!